Si mis oraciones hablan más de mí Quiero disculparme, se trata de ti Si me he olvidado de lo que un día fui Vuelve a recordarme que nada soy sin ti Ven y llévame a la cruz Donde solo existes tú Y si me gano el mundo y te pierdo a ti De nada me vale Tú eres mi vivir Eres mi tesoro Eres mi existir Yo sé que tengo todo Si te tengo a ti Ven y llévame a la cruz Donde solo existes tú Hoy me niego a lo que soy Ven y lléname Señor Ven y llévame a la cruz De nada me vale Ven y llévame a la cruz Y llévame a la cruz Y volante solo existes tú Y me llévame a la cruz Y llévame a la cruz ¡Gracias! No existe un corazón que ame más Que aquel que dijo sí hasta el final No descansó, nunca dudó Lo hizo todo con fe y con amor